Música 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 Un rival de enorme jerarquía Un carrerón me parece Santiago Vos de atrás lógicamente no ves Pero bueno Si la verdad que si el caballo largó un poquito entretenido Se juntó Nenero conoce mucho el caballo La verdad que las que ganó ganó con él Es gran mérito de él Porque él también lo hizo al potrillo desde que vino Y bueno y ahora vino a correr nuestra carrera Agradecer a él más que nada Porque como te digo él lo conoce bien Y a Darío López Que lo cuida al caballo La verdad yo estoy medio alejado Pero él está en el cuidado de los caballos ahora Y bueno a todos los muchachos A Pitu, a Cotor, a Juancito Que no pudo venir, a mi viejo A todos los que forman parte del equipo Muy bien Y por suerte siempre Confiando Quizás más que en un yo que ya Como en un amigo Sí, la verdad que cuando alzo a él A Nenero arriba los caballos Yo confiado al 100% Es la única forma que puedo perder Cuando un contrario es mejor Porque en monta no me ganan Y en calidad de caballo es muy difícil Y bueno, me tiene que ganar un caballo muy superior Porque como te repito En monta yo pienso y no creo estar equivocado Hoy tengo la mejor monta de la Argentina Bueno, qué palabras de Santiago Y la verdad que es un elegido muy grande No hay como agradecerle Y lo lindo que Como decirte Walter Es lindo poder venir de vuelta Montar los caballos acá Y agradecerle que dame la otra oportunidad de vuelta De volver a montar los caballos Ahora bien ¿Cómo fue la carrera? Eso quiero que nos comenten Porque me parece que La carrera fue así La suelta Mi caballo lo hago un poco más Lo hago un poco para arriba Y me sacó un poco abajo Y bueno, en el percurso del camino Lo alcancé y lo pasé Sí A mi parecer fue superior Sí, sí, sí Bueno, y además un caballo Que quizás Donde vos lo exigiste O sea, tenés caballo Te responde, ¿no? Vamos a decirte que Le conozco bastante Como la forma de correr Y sé a dónde le huene Y hay a dónde Que tenga que buscarlo Mejor dicho Te responde, ¿no?